Santiago Ramón y Cajal es, como veremos luego, la piedra angular sobre la que se ha creado la neurociencia que conocemos a día de hoy. Y vamos a tratar en esta conferencia, en esta actividad de la Semana de la Ciencia, un poco de explicar cuáles han sido sus grandes aportaciones al desarrollo de todas las disciplinas neurocientíficas. Bueno, lo primero que cabe preguntarse es qué es esto de neurociencia. Y la neurociencia no es sino el estudio de todo aquello que nos va a explicar cómo está formado, cómo está estructurado y cómo funciona el sistema nervioso. Y dentro de la neurociencia se engloban numerosas subdisciplinas, por ejemplo, la neuronotomía, la neurofisiología, la neuroquímica, la neuropsicología, y es un conjunto de subdisciplinas que van a tratar de colaborar entre sí, utilizando un lenguaje común, para que todos hablemos en la misma línea en relación con las investigaciones científicas que se hacen en este área del sistema nervioso central. Fijaos que la neurociencia nace en la década de 1960. En esta década una serie de científicos de muy diversas disciplinas empiezan a reunirse entre sí porque entienden que para explicar cómo funciona el sistema nervioso hace falta un abordaje desde distintas perspectivas, desde el mundo de la anatomía, de la histología, de la psicología. Y entonces cuando se empieza a hablar ya de neurociencia como herramienta globalizadora de todo. Y ya es en la década de 1970, y concreto en ese mismo año, en 1970, cuando se funda la sociedad de neurociencia a nivel internacional, donde ya se van agrupando todos estos neurocientíficos. De forma que la neurociencia realmente es una disciplina que tiene un recorrido bastante corto, unos 50 años aproximadamente, pero que ha crecido muchísimo. De hecho, fijaos en estos datos. El primer congreso que se hizo de la sociedad de neurociencia a nivel mundial, que fue en el año 71, bueno, pues asistieron 1.395 científicos. Y en 1997, ya en el 27º congreso de la sociedad, ya se inscribieron y aportaron sus contribuciones 27.000. Esto supone un incremento del 2.500. Pero fechas más recientes, en el 2005, en la reunión número 35, ya los inscritos ascendían a 37.000, que con respecto al primero, pues supone un incremento de 3.400 científicos. Y esta cifra se ha mantenido en los últimos años. Es decir, a las reuniones, a los congresos de la sociedad de neurociencia, suelen acudir una media de 30.000 asistentes, que estamos hablando de los congresos más multitudinarios que existen a nivel científico. Y esto es tan importante como que en la década de los 90, y ahí tenéis la foto donde el presidente de Estados Unidos, George Bush, firmó la resolución, fue nombrada la década del cerebro, dándole relevancia, digamos, política a la importancia que tenía la neurociencia y el estudio del cerebro. Bueno, como os he comentado, dentro de la neurociencia se incluyen numerosas disciplinas que van convergiendo para formar esta nueva rama de la ciencia. Aquí tenemos la neurología, tenemos el ámbito de la psiquiatría, la psicología y también otras disciplinas como la psicobiología, la neuropatología, la neuropsicofarmacología, amén de otras mucho más modernas y más recientes, como pueden ser la neuroinformática, la neurobiofísica, numerosas disciplinas que se engloban en este conocimiento importante que es la neurociencia. Bueno, y la neurociencia, ¿de qué nos informa? ¿Qué es lo que va a trabajar? ¿En qué se centra? Bueno, pues se centra a nivel, por ejemplo, teórico y a nivel de psicología, pues informarnos de cómo funcionan las emociones, cómo funciona la cognición, cómo se engarzan los pensamientos, informa sobre nuestra conducta social, nos habla de enfermedades, enfermedades del sistema nervioso, algunas de teología conocida y otras desconocida, las enfermedades neurodegenerativas, cómo se genera la creatividad y la inteligencia, es decir, en resumen, la neurociencia es la que nos proporciona la información necesaria para poder relacionarnos y comprendernos como seres humanos. Bueno, y en España también ha cogido un vigor muy importante. El año clave en España es el año 2012. En el año 2012 se celebra en Barcelona el octavo congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia, que junto con la Sociedad Española de Neurociencia propusieron a la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados declarar el año 2012 como año de la neurociencia en España. Y fijaos si esto fue importante, que cosa que no sucede en la actualidad, todos los grupos parlamentarios, absolutamente todos, refrendaron y aprobaron y suscribieron este proyecto no de ley y, por tanto, se declaró en España el año de la neurociencia, el año 2012. Hubo un montón de actividades, de divulgación, de investigación, se favorecieron los proyectos y la financiación de proyectos de investigación y nos hemos quedado con ese año hace ya nueve años del año 2012 como el año de la neurociencia en España. Bueno, la neurociencia, digamos, y sobre todo para los que me estáis oyendo desde el mundo de la enseñanza secundaria, gira en torno, y no exclusivamente, a una célula, que a todos os sonará, que son las neuronas, la neurona, que es la célula más especializada que existe a nivel de todas las células del organismo. No es la única célula del sistema nervioso, pero sí la más relevante y la más conocida. Y además es la célula más especializada, tiene una forma completamente diferente al resto de células que existen en nuestro cuerpo, porque tiene un cuerpo neuronal y luego una serie de prolongaciones, unas más largas, los axones, otras más pequeñitas, las dendritas, y además se establecen muchísimas conexiones entre ellas. Si os preguntan por ahí cuántas neuronas tiene el cerebro humano, más o menos, bueno, pues podéis decir que tiene en torno a los 100 billones de neuronas. Y las hay de muchos tipos, las hay piramidales, fusiformes bipolares, con una sola prolongación, unipolares, en fin, la neurona es la célula por excelencia. Y me centro en la neurona por la trascendencia que luego va a tener la obra de Cajal en relación con el desarrollo de la neurociencia en función de sus descubrimientos neuronales. Ahí tenéis unas imágenes reales de una célula, de una neurona piramidal, teñida con unas técnicas de cromato de plata, también como vemos ahí las ramificaciones endríticas, vistas realmente al microscopio. Y hoy en día sabemos, y esto ya veremos luego que es en gran parte debido a Cajal, que una neurona no contacta con otra físicamente, sino que existe un espacio, entre ellas, un espacio virtual que se denomina hendidura sináptica, donde la transmisión neuronal tiene lugar por medio de unas sustancias químicas que se conocen con el nombre de neurotransmisores. Todo esto es lo que se denomina sinapsis, que es la conexión o el establecimiento de conexión no física, ya os digo, entre una neurona y otra. Y en nuestro cerebro tenemos en torno a 100 trillones de sinapsis. Es decir, estamos hablando de una cantidad de conexiones tremendas que a día de hoy no contiene ningún equipo informático de los que se han desarrollado en la actualidad. Es decir, nuestro cerebro establece más conexiones que el mayor de los ordenadores que pueda tener la NASA o cualquier otra institución de este nivel. Bueno, y ahí es donde entra a jugar parte la persona de la cual vamos a hablar ahora, Santiago Ramón y Cajal, que posiblemente es el pionero, es el padre, es el que crea la neurociencia tal como la conocemos en la actualidad y que, sin lugar a dudas, es el fundador de la neurociencia moderna. Amén de ser el científico español más prestigioso de toda su historia. Nosotros hace años hicimos un estudio bibliométrico de la obra de Cajal y fijaos las aportaciones tremendas que tiene para un hombre que hizo su labor a mitad de caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, pues en aquella época Cajal logró publicar más de 350 artículos científicos en distintas revistas incluso internacionales, publicó 20 libros, hizo 20 prólogos de libros. Es decir, Cajal es no solamente una figura clave, sino que como han desarrollado algunos estudios también bibliométricos, es el científico más citado de toda la historia de la humanidad por encima de figuras como Albert Einstein. Bueno, para que conozcáis un poquito algo de la biografía de Cajal, deciros que Cajal nace en un pueblecito de Navarra que se llama Tapetilla de Aragón, ahí lo tenéis, que estudió... Era muy bien estudiante, era muy bien estudiante, su padre que era muy, muy, muy severo, lo castigaba en numerosas ocasiones, amenazó con dejar los estudios, estuvo trabajando de ayudante de barbero e incluso de aprendida zapatero. Luego parece que se centró un poquito y se logró matricular, acabar el bachillerato y se matriculó en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Ahí tenéis su foto en la orla de sus compañeros de carrera. Acabó la carrera en la Universidad de Zaragoza y como era un espíritu tremendamente aventurero, nada más acabar la carrera, lo primero que hace es presentarse a unas oposiciones a sanidad militar. Entonces, al año siguiente, ya con el grado de capitán médico, él se va a la guerra y se va a la guerra que tenía entonces España, que eran sus guerras coloniales, la guerra de Cuba. Bueno, y esto casi le cuesta la vida. Allí en Cuba estuvo 14 meses, enfermó de paludismo, también de disintería y llegó a España en un estado de vuelta, al cabo de 14 meses, en un estado de caquesia palúdica al borde de la muerte. Y una vez que llega a España, pues entonces él dice ¿qué voy a hacer con mi vida? Y su padre le recomienda que desarrolle la carrera académica en la universidad. Él era médico, pero en vez de dedicarse a la medicina, pues su padre lo convenció para que se dedicara a la docencia y a la investigación. Entonces empieza a trabajar en el Museo Anatómico de la Universidad de Zaragoza y en el año 77, 1877, se traslada a Madrid para estudiar el doctorado. Acaba el doctorado y ya empieza a presentarse a las oposiciones. Y la primera oposición a la que se presenta es a la de catedrático en la Universidad de Valencia. Tienen ahí una foto suya de catedrático en la Universidad de Valencia. Y esto es muy importante, porque en Valencia conoce a una persona que es el que lo redirige al estudio del sistema nervioso. Es un psicólogo, es el padre de la psicología española, que es el profesor Luis Simarro, la cabra. Por eso es tan importante su estancia en Valencia. Y un par de años después gana la cátedra de histología en la Universidad de Barcelona. Allí está cinco años y ahí es donde hace los grandes descubrimientos que van a posibilitar, entre otras cosas, que gane el premio Nobel y que, digamos, se establezca la doctrina de la neurona. Sus años más fructíferos son, sin lugar a dudas, en Barcelona. Ahí tiene una fotografía de Cajal con sus hijos cuando residía en Barcelona. Aquí es cuando empieza a salir fuera de España, sale a los congresos, como luego comentaremos, empieza a explicar su doctrina, empieza a ganar adeptos entre los científicos de la época, promulga también la ley de la polarización dinámica de las neuronas, que luego comentaremos, y empiezan los reconocimientos. Los reconocimientos realmente empiezan ya cuando se traslada a Madrid, cinco años después de Barcelona, viene a Madrid ya en 1892. Entonces, la Universidad de Madrid era la más prestigiosa de toda España y él gana la cátedra de histología en Madrid y aquí permanecerá en Madrid ya el resto de su vida, donde fallecería muchos años después. A partir de aquí empiezan a lloverle los títulos, las menciones, las distinciones. He nombrado doctor honoris causa por un montón de universidades, las más prestigiosas, Cambridge, Worcester, Clerc, se traslada a Estados Unidos para, digamos, recoger estos premios, le dan la gran cruz Isabel la Católica y en 1904 publica su gran obra, de la cual hablaremos también después. Esa gran obra se llama La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Bueno, pues a todo esto hemos dedicado nosotros numerosas publicaciones, en algunas revistas internacionales como esta que los muestro, donde nosotros incidimos en que la gran aportación de Cajal, que vamos a hablar a continuación, es la propuesta de la teoría neuronal. Cajal fue el primer científico que dijo que las neuronas eran totalmente independientes y que no establecían contacto físico entre ellas. Entonces, esta teoría neuronal de Cajal, sin lugar a dudas, como titulamos en este artículo que publicamos hace unos años, constituye la piedra angular sobre la que se ha construido la neurociencia a lo largo del siglo XX. Bueno, y cuando Cajal empieza a trabajar esto, ¿cuál era la opinión generalizada entre los científicos sobre cómo estaba estructurado el sistema nervioso? Bueno, pues entonces la teoría que había en boga era la que se denominaba teoría reticular, que era propuesta y defendida por este científico alemán que tenéis aquí, Von Herlach, que decía que las neuronas contactaban, las prolongaciones de las neuronas contactaban unas con otras y formaban una red. Es decir, nuestro cerebro estaba formado por una malla o una red en la cual esta red estaba formada por la unión y el contacto de diferentes células nerviosas. Bueno, ahí tienen algunos dibujos también de Von Herlach donde justificaba esto. Piénsese que en aquella época los microscopios que existían eran microscopios ópticos con una resolución bastante pobre, ¿no? Entonces, muchas veces estaba la impresión que lo que veían era una malla realmente, una red. E incluso científicos tan prestigiosos como Camilo Golgi, el gran histólogo de la Universidad de Pavia, que compartió el premio Nobel con Cajal, seguían defendiendo esta hipótesis. La hipótesis de la teoría reticular que Golgi llamaba la red nervosa difusa o red puramente axónica. Bueno, pues esto era la teoría, digamos, universalmente aceptada por todos los científicos cuando Cajal empezó a estudiar la estructura del sistema nervioso. Bueno, y aquí nos lo encontramos en su modesto laboratorio de Valencia. Parece un mendigo, ¿verdad? Es deciros también que Cajal fue el pionero en España en el tema de la fotografía. Eso que tienen ahí, esa fotografía que tienen ahí es uno de los primeros selfies que se han hecho en España. Esa fotografía se la hizo el propio Cajal apretando con el pie un disparador que diseñó él mismo y se hizo la fotografía. Y fue un introductor también en España de la fotografía en color. Las primeras fotografías en color de España las hizo Cajal. Bueno, pues en la época valenciana es cuando conoció a este eminente psicólogo que es el doctor Simarro. Simarro había estado viajando por París, también por Italia y conocía mucho las técnicas de tinción que se utilizaban entonces en histología. Y le enseñó a Cajal la técnica del cromato de plata, que fue la que utilizó Cajal para teñir sus preparaciones histológicas y así poder postular la teoría neuronal. Y esto lo hizo ya en Barcelona. En esa foto ya lo tenéis en su laboratorio de Barcelona. Aquí tenía una poca más de dotación, no mucha más, pero tenía alguna más de dotación. Y el año para Cajalcumbre es el año 1880. Él lo reconoce en sus propias autobiografías. Un libro muy bonito que recomiendo a todos vosotros que se llama Recuerdos de mi vida, que es una autobiografía así como novelada. Y en esa autobiografía dice, el año 1888, dice, es mi año cumbre, mi año de fortuna. Porque aquí fue donde él descubrió realmente utilizando esta técnica de tinción que le enseñó Simarro, bueno, donde logró identificar que las neuronas no contactaban entre sí. Y esto supone la promulgación de la famosa teoría neuronal que sigue vigente en la actualidad. Mirar, para ello, Cajalcumbre se valió de dos herramientas muy importantes. Por uno, esa tinción que le enseñó Simarro. Es decir, la doble impregnación cromoargéntica que desarrolló, por cierto, Golgi en su laboratorio de Pavía. Y luego, el material. Él solía recurrir a material que él llamaba ontogénico. Es decir, a cerebros de embriones. ¿Y por qué? Me preguntaréis. Porque los embriones, las neuronas todavía no estaban lo suficientemente desarrolladas. Y él podía ver cómo esas neuronas iban evolucionando y no llegaban nunca, ya en fase adulta, a contactar entre ellas. Por tanto, el sumatorio de estos dos factores, ese método de tinción tan bueno que él aprendió y que mejoró, por supuesto, y luego el uso del material ontogénico, esto posibilitó el desarrollo de esa teoría neuronal. Y aquí tienen, bueno, Cajalcumbre también era un excelente pintor. Existen por ahí cuadros, pintaba su sobrina, paisajes, etcétera, etcétera. Y como entonces no era posible hacer fotografías directamente desde el microscopio, él todo lo que veía con sus ojos lo dibujaba. Y las primeras publicaciones van con dibujos de Cajalc. Estos son sus dibujos originales de la primera publicación donde él defiende la teoría neuronal. Que es un artículo que publicó en esta revista, la revista Trimestral de Histología Normal y Patológica, en el año 1888. Fijaos, una publicación pagada con su propio sueldo. Y la revista incluso la pagó y la editó él. Y aquí es donde él habla de esa ley del contacto pericelular y donde dice que las neuronas, bueno, las células nerviosas, todavía no se llamaban neuronas, las células nerviosas, establecen relación por contiguidad, proximidad, y no por continuidad, no contacto físico. Es decir, estamos hablando de que Cajal, y él lo decía posteriormente, que cada célula nerviosa, en su lenguaje florido que él tenía de finales del siglo XIX, dice que cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo, absolutamente independiente. Bueno, y a partir de aquí comienza a gestarse el mito de Cajal. ¿Y qué es lo que hace Cajal? Pues mirad, ese es el microscopio de Cajal, un microscopio veric, digamos, hombre, para la época no estaba mal, que compró gastándose todos los ahorros que consiguió en la guerra de Cuba, siendo militar, lo invirtió en comprar ese microscopio que es con el que trabajó prácticamente toda su vida. Y sin apenas conocimiento de idioma, salvo un poquito de francés, cogió su microscopio, cogió sus preparaciones histológicas, lo metió todo en una maletita, y allí que se fue al congreso más importante de la época, que era el Congreso de la Sociedad Anatómica de Alemania, en el año 1899. Y allí cogió de la mano, sin saber hablar alemán, por supuesto, en inglés, a von Kohliker, que era el gran padre de la histología europea, y le dijo, venga usted aquí, mire esto que he traído. Kohliker miró y se quedó asombrado. Y él hablaba de Cajal como el modesto anatómico español. Es decir, como un padre, como un pobre que viene aquí, al Congreso de los Sabios, pero, 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 ¿qué trae este hombre, no? Y a partir de aquí, apoyado por Kohliker, todos los trabajos de Cajal en castellano se publican en alemán, en la revista que tenía el propio von Kohliker. Con lo cual, empieza a conocerse a Cajal por toda Europa, y eso ya de modesto empezó a cambiar, y se empezó a reconocer los hallazgos del histólogo español. Durante los años, en 90-91, todavía estaba en Barcelona, bueno, pues aquí Cajal trabajó intensísimamente, publicó más, en solo esos dos años, más de 30 artículos científicos. Ya quisieran muchos investigadores españoles el publicar 30 artículos en dos años, ¿no? Y es que él, en sus memorias decía, y esto es literal, dice, el trabajo me causaba placer, era una embriaguez deliciosa, un encanto irresistible. Bueno, pues esto logró su fruto, ¿no? Por ejemplo, otro de los grandes histólogos que lo apoyaron fue Valdeyer, que precisamente fue el que acuñó el término neurona, bueno, y empieza también a investigar otras cosas, como por ejemplo, cómo se transmite la información nerviosa en las neuronas. Y a partir de entonces, fijaos en esos dibujos, comienza a incluir en sus dibujos esas flechitas que veis ahí, que marcan la dirección del impulso nervioso, solo mirando por el microscopio, o sea, fue toda una especie también de intuición genial y mágica que tuvo Cajal. Esa es la ley de la polarización dinámica de las neuronas. Cajal dijo, la información nerviosa entra en las neuronas por la cendrita, llega al cuerpo y sale por los atones. Bueno, y eso lo intuyó, y hoy en día sabemos que es así, que es realmente así. O sea, un siglo después de que Cajal con su microscopio óptico pudiera llegar a hacer informaciones como esta que os muestro. Bueno, y en el año 1904, estando ya en Madrid, es cuando publica su gran obra, que es la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, tardó 15 años en escribirlo, se dice pronto, en tres volúmenes, con casi 2.000 páginas y con 887 dibujos de los suyos, de esos que hacía con tinta china y con una plumilla, ¿no? Además, esta obra tuvo la suerte de ser traducida al francés en el año 1911 y esto contribuyó mucho a su difusión internacional. Y grandes científicos, como incluso premios Nobel, dicen que este libro de Cajal es el más importante trabajo publicado de todos los tiempos sobre la estructura y la neurobiología del sistema nervioso. Luego continuó trabajando, estudió mucho el tema de la degeneración y la regeneración del sistema nervioso. Eso que tienen ahí es su mesa y su despacho, que está, si alguno lo quiere ver, en el Instituto Cajal en Madrid. Hay un pequeño museo, muy pequeñito, donde tienen su microscopio, sus preparaciones, su mesa y sus armarios. Y digo que es un pequeño museo porque España es peculiar. España es diferente, ¿no? Si Cajal hubiera sido francés, hubiera sido, por supuesto, norteamericano, hubiera sido inglés, tendría un enorme museo a la altura de sus aportaciones a la ciencia. Bueno, pues en España no tiene ningún museo. Lo poco que queda de Cajal está disperso por muchos sitios y donde más cantidad de, digamos, de dispositivos y de cosas que pertenecían a Cajal existen, están en el Instituto Cajal. Mirad, a partir de 1905 ya entra en la Real Academia Española. Ya es tan famoso en 1906, justo cuando gana el Premio Nobel, que el jefe del gobierno de España, el presidente del gobierno, le propone ser ministro, ministro de Institución Pública. Cajal no creía, bueno, no creía, no le gustaba la política, no quiso hacerse cargo del ministerio. Ahí tiene una fotografía de Cajal en aquella época. Y aquí con sus discípulos, histólogos, varios de ellos propuestos en varias ocasiones también para el Premio Nobel. Aquí están con sus famosos discípulos psiquiatras, donde están los grandes pioneros de la psiquiatría española. Tienen ahí el primero por mi izquierda, que es el doctor Lafora. Enfrente, el más alto con ese bigotillo y esa barba, es el doctor Achúcarro, Nicolás Achúcarro, los grandes pioneros de la psiquiatría española. En el 1907, fijaos, Cajal organiza la Junta para Ampliación de Estudios, algo totalmente novedoso, en el marco de la famosa Residencia de Estudiantes, donde estuvieron los grandes literatos de la generación del 27, y que era una junta que becaba a los mejores estudiantes de todas las disciplinas para que se fueran a estudiar en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. En el año 22 se jubila, o sea, el año que viene se cumple el centenario, habrá que celebrarlo, de la jubilación de Cajal. En el 33 publica su última obra importante, algunos lo catalogan como su testamento científico, y en 1934 fallece en Madrid, ahí tienen a Cajal, ha fallecido de un problema gastrointestinal. Al cementerio de Cajal se estima que acudieron casi 100.000 personas acompañando el féretro por las calles de Madrid. O sea, era tan conocido en aquella época y cómo es posible que a día de hoy haya ese desconocimiento tan importante de lo que supuso Cajal. Como os he dicho, en 1906 se le concede el premio Nobel y literalmente en reconocimiento a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Eso que tienen ahí es el diploma iluminado del premio Nobel que le dieron a Cajal. El original también está en el Instituto Cajal. El año pasado tuve el placer y el honor, evidentemente, con guantes de algodón, tenerlo en mis manos, y os puedo decir que tener en las manos el título del Nobel de Cajal parece como si uno se le erizara un poco los pelillos de la espalda, ¿no? Bueno, Cajal, cuando recogió el premio Nobel, y es curiosísimo esto, no existe ninguna fotografía, no existe ninguna fotografía de Cajal recogiendo el Nobel, dio la conferencia que tituló Estructura y conexiones de las neuronas, en defensa de la teoría o la doctrina neuronal. Y fijaos si estaba tan convencido que él empezó la conferencia con estas palabras. Él decía, las neuronas, las células nerviosas, son entidades morfológicas independientes. O sea, él ya directamente entró a saco en contra del otro premio Nobel que se dieron junto a él, su gran enemigo y gran histólogo también, Camilo Golgi. Los dos recibieron el premio Nobel en el mismo año y los recogieron juntos. Y Cajal diría muchos años después, dice, cree cruel ironía de la suerte. Dice, emparejar a modos de hermanos y a meses unidos por la espalda a adversarios científicos desde posiciones tan antitéticas, ¿no? Bueno, pues, no se llevaron bien, ¿eh? Golgi y Cajal no se llevaron bien. Y fijaos, os he dicho antes que Cajal intuyó también el tema de la sinapsis. En uno de sus primeros trabajos científicos, él ya hablaba de un engranaje de cómo las neuronas podían establecer relación entre ellas sin tocarse físicamente. Incluso en ese discurso para el Nobel, él se habla de ese cemento granular, que si hoy lo vemos, y lo vamos a ver después en una fotografía de microscopía electrónica, la sinapsis, joder, es que parece efectivamente que es un cemento, un cemento que existe entre una neurona y la siguiente, ¿no? Unos años después, este otro gran científico, Charles Scott Sherrington, fue el que acuñó el término sinapsis. Y eso lo hizo en 1897. Él decía que esa conexión especial que había entre una neurona y la otra podría ser llamada, y aquí se utiliza por primera vez en la definición, podría ser llamada sinapsis. Sinapsis. Sherrington también consiguió el premio Nobel por sus aportaciones a la neurociencia en 1921. Pero claro, todo esto ya lo intuyó también Cajal. O sea, lo que hace Sherrington es dar carta de naturaleza cabal a todas las intuiciones que Cajal había publicado. Y esto acabaría de demostrarse definitivamente en la década de los 50, cuando ya se empiezan a aplicar los microscopios electrónicos. Y fijaos la gran diferencia entre un microscopio electrónico y el microscopio de Cajal. Un microscopio electrónico, para que hagáis una idea, ocupa toda una habitación. Tiene varios metros de alto, son dos metros de altura y un par de metros de ancho. Y el microscopio de Cajal era así de grande, microscopio óptico. Bueno, pues estos científicos que también ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de la sinapsis con la microscopia electrónica, y aquí tenéis un ejemplo de ello, eso que está marcado con las flechas son la sinapsis, ese cemento que intuyó Cajal. Bueno, pues esto, al final, 50 años después, podemos decir que Cajal tenía razón y que efectivamente las neuronas no contactaban físicamente unas con otras, sino que había esa sinapsis, ese elemento posináptico. Bueno, ¿cuál es el legado de Cajal? Pues podemos decir que sin el trabajo de Cajal, sin el trabajo de Cajal, hoy no podíamos entender la neurociencia tal como la conocemos. Y de hecho, la doctrina neuronal de Cajal, la teoría neuronal, muchos científicos dicen que es la segunda doctrina o teoría biológica más importante de la historia de la humanidad al mismo nivel de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Bueno, tenemos aquí varias afirmaciones de algunos especialistas en historia de la medicina, pero yo me quedo con esta. Este es un catedrático de psiquiatría italiano de la época de Cajal y escribió en una revista italiana una nota necrológica tras conocer que había muerto en España ese premio Nobel que había descubierto la teoría neuronal. En el año 1935, un año después de fallecer Cajal, él escribía en una revista internacional, decía, en el campo de la morfología nerviosa se puede decir que Cajal por sí solo, por sí solo, ha producido más que todos los demás neurocientíficos, en aquella época se llamaban neurólogos, del mundo juntos. Bueno, pues esto nos da también una idea del reconocimiento internacional que muchas veces ha sido más importante que el reconocimiento que le hemos hecho a Cajal en España. De hecho, Cajal está enterrado en un cementerio con una lápida realmente sencilla, pobre. Si Cajal hubiera nacido en Francia estaría en el pabellón de hombres ilustres a la altura de Napoleón o de los Curí o donde están los grandes científicos del país vecino. Bueno, pues la neurociencia tiene unos retos ahora mismo. Tiene unos retos a corto plazo, fundamentalmente es conocer a qué se deben las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, algunas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y, por supuesto, desarrollar medicamentos que sean realmente eficaces en el tratamiento de esas enfermedades. Pero a medio plazo tiene retos más importantes y es saber cómo funcionan las neuronas por dentro, cómo se activan las cascadas bioquímicas intraneuronales, el desarrollo de la farmacogenómica, el mejorar las técnicas de diagnóstico por imagen aplicadas al campo de la psiquiatría y de la psicología. En fin, conocer mejor los fenómenos de plasticidad neuronal y, por supuesto, a largo plazo, y de esto vamos a hacer unos pequeños comentarios después, también saber cómo se traduce la estructura física en lo que nosotros conocemos. Es decir, muy bien, nosotros tenemos muchas neuronas en nuestro cerebro, pero ¿cómo se justifica el pensamiento, la cognición, la memoria? ¿Cómo se explica esto a través del trabajo de las neuronas? Bueno, pues esto llegará un momento en que se pueda descubrir. Ahora parece ciencia ficción, pero llegará su momento. Y hay que, fijaos, tenemos tres patologías del ámbito de la psiquiatría y la neurología, como es el Alzheimer, el Parkinson y la esquizofrenia, que son los grandes retos a corto plazo. Actualmente hay en el mundo entre 25 y 40 millones de personas que padecen Alzheimer, con una prevalencia del 15% en mayores de 65 años, con muy pocos medicamentos, que no son eficaces, que lo único que mejora es un poco la calidad de vida de los pacientes. Tenemos también muchísimas personas con Parkinson. Aquí, aunque tenemos más medicamentos, son medicamentos que pierden eficacia conforme va pasando el tiempo. Y, por supuesto, tenemos pacientes esquizofrénicos, más de 45 millones, más de 45 millones, que aunque tenemos muchos medicamentos, bueno, pues algunos de ellos tienen efectos adversos bastante importantes y esto también hay que ir un poco mejorando. Bueno, y son pacientes que mucha gente piensa de ellos. Estos no pueden dar nada a la vida. Bueno, pues fijaos ahí. Ese señor que tenéis ahí es John Nash, que siendo esquizofrénico desde joven, llegó a conseguir el Premio Nobel de Economía, con una excelente película que hay, que recuerdo el nombre, que era una mente prodigiosa, ¿no? Me parece recordar que es la película, ¿no? Bueno, pues los esquizofrénicos también ganan premios Nobel, ¿eh? Y este es el reto del futuro, saber qué pasa dentro de la neurona. Porque nosotros sabemos lo que pasa en la superficie, dónde actúan los fármacos, todo esto. Pero una vez que el fármaco actúa sobre el correspondiente receptor, ¿eso cómo se traduce en el interior de la neurona para que la neurona cambie su forma de trabajar, cambie su expresión génica? Bueno, pues eso hay que empezar a estudiarlo y diseñar y desarrollar fármacos que sean capaces de actuar selectivamente en algunas de estas cascadas bioquímicas. Mira lo que os comentaba antes sobre ese reto de ciencia ficción del futuro. Es decir, ¿cómo se relaciona el cuerpo y el alma? La estructura física con la mental, la materia y el espíritu, el cerebro y la mente. ¿Dónde está el alma? ¿Está alojada en algún sitio de nuestro cuerpo? Bueno, pues esto ha sido un debate científico también muy importante a lo largo de la historia. Y posiblemente el que más lo estudió fue el filósofo y científico que abre la modernidad, que fue René Descartes. Y él, fijaos, no se le ocurrió otra cosa, bueno, y su teoría tuvo mucho vigor durante casi 100 años, que decir que el alma humana está localizado en un sitio de nuestro cuerpo. Claro, si yo estuviera aquí a todos vosotros, os diría, ¿dónde? ¿Dónde se le ocurrió a Descartes que podía estar alojada el alma humana? Pues Descartes dijo que el alma humana estaba localizada en esa glándulita, a ver si puedo marcarla ahí, que es la glándula pineal, que es una glándulita muy chiquitita que está en el centro del cerebro y es donde se produce, por ejemplo, una hormona que es la melatonina. Bueno, pues él decía que el alma estaba enclaustrada ahí. Bueno, pues Cajal en su juventud también se aventuró con esto. Luego se arrepintió. Porque era mucho, mucho aventurar. Y a esto también hemos dedicado algunos de nuestros trabajos de investigación. Y bueno, mirad, eso también es otra foto que se hizo Cajal, un selfie también. Ahí, si os fijáis en el pie, el pie está apretando un disparador de la fotografía que se hace el propio científico. Él hablaba en su libro de recuerdos de las mariposas del alma. Es decir, él también trató de buscar en qué sitio él lo llamaba voluntad, actividad, energía, se generaban todas estas, digamos, funciones superiores. En la inteligencia, la memoria, las emociones, etcétera, etcétera. ¿Y dónde la ubicó? Hizo también lo que descartes. Trató de ubicarlas. Y esto lo publicó en un artículo publicado en 1892. Ahí tenéis el título, del cual luego se arrepentiría. Y él dijo que el alma humana estaba en esas células, en las células piramidales de la corteza cerebral. Ahí. Y las llamó incluso las células psíquicas. Bueno, pues hoy en día se sabe que estas células, las pirámides, las células piramidales, bueno, tienen una relación importantísima con una serie de funciones cognitivas y ejecutivas del cerebro. O sea, que tampoco estaba tan descaminado. Y es más, Cajal, en una de sus conferencias famosas, él decía que las neuronas eran capaces de cambiar el número de prolongaciones, aumentarlas, reducirlas. Joder, ¿de qué estaba hablando en aquella época? Hace ciento y pico años. De plasticidad neuronal. También avanzó el tema de la plasticidad neuronal. O sea, estamos hablando de un génico, de un genio auténtico adelantado a su tiempo. Él decía ya, bueno, ahí podéis ver la foto, ya era bastante mayor. Dice que eso llegaremos a conocerlo. Es decir, que en ese momento no se sabe dónde realmente está en las funciones o dónde residen las funciones superiores. La memoria, la asociación, la conciencia. Es decir, no lo sabemos. Pero decir un poquito más adelante. Pero no desesperemos. Dice, larga es la tarea, pero aún más larga es la humanidad. Y vienen científicos muy inteligentes detrás de nosotros. Y dice, y esto se acabará, se acabará sabiendo. Bueno, a día de hoy todavía no lo sabemos. Pero vamos a poner otro plazo, otros cien años, y posiblemente ya con el avance de las tecnologías lleguemos a saber realmente en qué sitio nuestro cuerpo realmente está el alma, hablando en términos medievales, o está el origen de las funciones ejecutivas superiores, hablando en términos psicológicos de la actualidad. Y ahora ahí tenéis a Ortega y Gasset, y hay una frase de Ortega y Gasset que yo no... me gusta siempre recordarla, porque tiene mucha razón. Él decía, el caso de Cajal no significa ningún orgullo para España, como cabe pensar, sino todo lo contrario. Dice, es una auténtica vergüenza, porque no tenemos nada más que a él. Y entonces, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Y siguiendo la frase de Cajal, vamos a ir concluyendo. Y eso es una cita de Cajal, ya estaba muy mayor cuando esto... Tenía que dar una conferencia, y sobre todo cuando escribía un libro, y él decía, debo terminar ahora, lo exige la impaciencia del lector, en este caso la impaciencia de los asistentes, y lo impone mi fatiga, que no es mi caso, pero que lo decía Cajal. Así que, muchas gracias a todos, y espero, tanto a los presentes, como a los que me estáis oyendo telemáticamente, que haya sido de vuestro interés, que toméis interés por la obra de Cajal, que vayáis a visitar el Museo Cajal que hay en el Instituto Cajal, y que difundáis un poco la trascendencia y la obra del científico más importante que ha dado nuestro país. Gracias. 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 Gracias.